Primero cocemos, volvemos a cocer las patatas. Patatas lavadas, tres patatas, las cubrimos bien de agua y las vamos a cocer 30 minutos porque son un poquito grandes. Tengo una pizca de sal, cascamos unos huevos, pizca de sal al huevo, sal, pizca de pimienta, batimos bien los huevos, pasamos por harina, así. Escurrimos la harina sobrante y al huevo, así. Escurrimos el huevo batido sobrante y al pan rallado, ahí. Y hago así, mirad, golpeamos como si fuera con la palma del cuchillo, así. Ahí, y ahora hacemos... Esto es lo que voy a hacer con los cuatro que tengo. Dejarme que yo remate esto, así, y luego continuamos. Aquí estoy pasando el puré ya, mirad, tengo el aceite calentito, voy a freír. Para ver cómo está el aceite, pongo un diente de ajo. Bien, mirad, voy a ir friendo de uno en uno. Mientras esto se me fríe, voy a pelar este tomate. Vuelta. Mirad, queda precioso, ¿eh? Con las marquitas estas, una milanesa, un escalope, queda precioso. Dejarme que fríe a los cuatro, ¿eh? Y que yo enseguida lo tengo todo en marcha y lo preparamos para hornear. Vamos perfectos. Mirad, tengo las milanesas ya puestas aquí encima de la placa para meter al horno. Pongo cucharada de tomate, hecho casero aquí, así. Encima de esta salsa de tomate, rodaja, perdón, de tomatito. Ponemos la mozzarella aquí a los lados, así. La hierbita. Falta ponerle la aceitunita. Al horno. Y me quedo dándole el punto al puré. A mí me gustan un poco más ligero los purés. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Un poquito de agua caliente. Así, sin más. Aligero el puré. Le deje el picadito. Gotita de aceite. Y ¡epa! ¡Buah! Y lo tengo al punto. Esperamos dos minutitos y va a estar esto que arde. Ahora, vamos a hacer una ración. Esta primera, que la veo perfecta. Aquí. Así. ¿Veis? Con el quesito fundido, una maravilla. Y este puré gracioso que acabamos de hacer nosotros. Ahí. Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!